El 17 de diciembre entraron en funcionamiento 23 agujas, con las cuales se busca minimizar las emergencias entre tren y vehículo. Pasaron tan solo cuatro horas de habilitada esta herramienta, cuando un chofer protagonizó el primer choque. Fue hasta esta semana que llegó a manos del Incofer dicho parte, con el cual se podrá hacer todas las acciones legales. Si nosotros solicitamos a las autoridades del MOP que nos dieran copia del primer parte que se logró realizar con un daño a estos dispositivos. Esta copia llegó el día de ayer, con eso nosotros en el departamento legal ya vamos a poder iniciar las acciones legales correspondientes. La multa por infracción a los dispositivos ronda los 52 mil colones, pero además nosotros si logramos verificar que se hizo un daño a los dispositivos, podríamos cobrarles entre 300 y 500 dólares, que es el valor que tiene cada uno de estos dispositivos. En total el Incofer tiene registro de 18 accidentes con las agujas, pero solamente en tres casos hay pruebas suficientes para realizar un trámite legal. Hemos sido constantes en decir a todos los conductores que deben realizar el alto en todos los cruces ferroviarios, independientemente de si hayamos anunciado o no que ya los sistemas se activaron. Hay una franja blanca en todas las calles donde le indica al conductor dónde debe detenerse para que no sea golpeado su vehículo por las agujas y para que se respete la señalización. Actualmente hay habilitadas 40 agujas de un proyecto que suma en total 91 dispositivos.